Música Un nuevo proceso inicia en este año en la escuela de formación Confabike de Nariño. La actividad física ocupa un importante papel en la actividad para encontrar nuevos talentos. Queremos invitar a todos los padres de familia para que aprovechen nuestras escuelas de iniciación deportiva que se realizan por lo general en horarios de la tarde, que no interfiere con el estudio de los chicos. En esta instancia queremos invitar para que puedan ser parte de nuestra escuela de iniciación deportiva en Minibike, bicicleta sin pedal. Desde los dos años de edad hasta los seis años de edad pueden participar todos los niños y niñas que estén interesados. Los horarios son lunes, miércoles y viernes de dos y media a cuatro y de cuatro a cinco y treinta en los diferentes niveles. Así que la invitación cordial para todos los padres de familia para que participen con sus niños en estas escuelas de iniciación deportiva que es la Minibike. Confabike continuará con el desarrollo de festivales y la participación en las distintas competencias locales y nacionales. Tenemos programado para el mes de abril el festival. Es un festival en el cual nosotros hemos querido integrar a las demás escuelas que ya sabemos a nivel de nuestra ciudad hay bastantes clubes deportivos por supuesto que también tienen la iniciativa de continuar con este proceso de formación en estas edades. Así que en el mes de abril ya estaremos con tiempo informándoles acerca del segundo festival de Minibike que se realizará aquí en el Parque Infantil. La administración en este año entregará indumentaria a los pequeños que identifiquen la escuela de Confabike como un incentivo a los pequeños participantes.